Hola, hoy vamos a degradar primero y después desbloquear un Samsung Galaxy A04s que en este momento tiene una seguridad posterior a junio del 23. Acá tenemos el equipo, si nosotros le ponemos como ponemos habitualmente, asterisco numeral y lo conectamos, nos va a aparecer este menú, lo conectamos a la PC y vamos a que se habilite en el CERONOX, que es el más nuevo en cuanto a la seguridad para desbloquear el equipo Samsung, ponemos hasta junio y no nos va a habilitar para la depuración que no se ve, no hace absolutamente nada. Bueno, entonces, para hacer esto vamos a tener que usar primero otro programa, el SAM FW, que tampoco con este vamos a poder desbloquear, pero nos va a permitir buscar el firmware que corresponde a este modelo, para este país, para esta empresa. Entonces, vamos a ir al SAM FW, yo en este momento tengo la 4801, voy a dejar el link, pero depende cuando vean, puede ser que les pida actualización. Esta versión solamente nos permite desbloquear equipos con seguridad hasta diciembre del 22, está muy lejos de poder desbloquear este, pero nos sirve a los efectos de encontrar el firmware adecuado. Tocamos acá, elegimos cualquiera, normal el mod, vamos a dejar un costadito, nos dice que está bloqueado y que tiene Android 3, y no lo va a desbloquear porque el sistema de desbloqueo que tiene es más viejo de lo que el celular tiene en su firmware. Bueno, lo que nos va a servir es este link que está de acá debajo, a ver si me deja tocarlo, espero que termine, no, ahí me lo tomo me parece. Ahí nos abre, nos va a tomar automáticamente el modelo, y nos va a abrir automáticamente la página donde podemos bajar el firmware para este modelo, y proveedor. Ahí nos aparece el modelo, Samsung Galaxy A04s, y acá abajo nos aparece todos los firmwares que existen para este modelo, nos dice que es de Argentina, un iPhone que en realidad es Movistar, y ah, podemos ver, les voy a mostrar antes de volver acá, acá arriba, donde lo detecta, si contamos de atrás hacia adelante, en la quinta posición, tiene un número 4, o sea que es binario 4. Volvamos a la página web, entonces, lo que nosotros necesitamos esto es un firmware, no más de junio, porque podemos desbloquear hasta junio, y que tenga binario 4 o posterior, o sea, ahora puede ser que tenga el binario 5 o el 4, pero de algunos estos meses, y tenemos dos firmware del junio, que estos debería poder, ya este de 3 no nos sirve, porque no podemos bajar de binario, tenemos que usar igual o superior, así que este no sirve, esto mismo no puede servir para cualquier Samsung, que cumple estos mismos requisitos, o sea, si en nuestro país, y nuestro celular tienen el mismo binario, el que tenemos, mientras que tenemos, tenemos 4, así que no es el último, es el anteúltimo, o este, cualquiera de estos dos debe ser el que tiene puesto, podemos bajar una versión anterior y reflashearlo, para poder desbloquearlo posteriormente, para eso tocamos el firmware que queremos hacerlo, yo ahora igual voy a mostrarles, pero no voy a bajarlo, porque ya lo hice para hacer más rápido, nos va a mostrar la versión, nos dice el tamaño, y acá abajo nos da distintas opciones, para bajar el firmware, yo uso generalmente, el que es el browser directamente, no uso ninguno de los otros, lo tocamos, y nos va a empezar a bajar el firmware automáticamente, yo voy a cerrar la página web, porque ya lo baje, acá, ven, ya está totalmente abajo, el firmware, así que vamos, vamos a ir a abrir el Odin, y yo ya descomprimí el archivo, así que lo que hay que hacer primero, es conectar, primero apagarlo, apagamos, mantenemos apagado, desconectamos, presionamos el volumen más y el menos al mismo tiempo, y conectamos el equipo de la PC nuevamente, una vez que nos pone esta pantalla, tenemos que tocar el volumen más, y ya se queda en modo global, y acá vamos a buscar, este no es el que le corresponde, así que vamos a ir a descargas, y es este, 447, abrimos, y bueno, es muy fácil, el que dice BL con el BL, acá cuando lo conectamos, ya nos puso el COM, en el cual está conectado al truco, AP, en AP, AP tarda bastante en mostrarnos, AP, porque es el archivo más grande también, puede tardar un minuto más o menos, va, depende en realidad también de la PC que tengamos, cuanto más rápida, más rápido lo vale, y cuanto más memoria también, así que esta es la parte más tarda, no se pongan nerviosos, tarda un poquito, pero lo pone, y después cp en cp y ccc en ccc, el user data no se usa, a ver, esto es en tiempo real, por eso tarda bastante, y ahora vamos a pasar unos segundos, a ver si reaccionó, si no lo puso un cachito, y ahora vamos a pasar unos segundos, a ver si reaccionó, si no lo puso un cachito, lo pasamos un poquito, después de ponernos responde y nos agregó AP, vamos a buscar cp, con cp, este es más rápido, y por último el ccc, con el ccc, no usamos el home ccc, sino el ccc solo, ahí puso todos, y una vez que nos puso todos los archivos, le damos Start, como está elegido automáticamente de la misma empresa, si es el mismo binario o superior, no tiene que tener ningún problema, no debería, así que lo que estamos haciendo es, ponerle el firmware un poquito más viejo, después de que lo desbloqueemos, si se quiere, se puede volver a actualizar, pero necesitamos si o si bajarle la seguridad para poder desbloquearlo, desbloquearlo, así que por eso necesitamos usar los tres programas, el SAMFW, el ZeroLocks y el Odin, se va avanzando, esperen que cierro, esto que me está abriendo propagandas, ahí está, seguimos, tarda un poquito, lo voy a pausar y cuando estés cerca del final lo vamos a reactivar, ya está cerca de terminar, y como os dije antes, si bien este está, estamos haciéndolo con el Galaxia 2, el Galaxia 04S, se puede usar con varios modelos, no todo va a depender de los binarios que tengamos, me termina y va, ahí está, reset, pass, puso un verde así que lo hizo correctamente y el equipo se está reiniciando, voy a pausar nuevamente hasta que termine de arrancar, ya reinició, y le saqué el film, también, para que no tuviera tanto brillo, volvemos a conectarlo, que lo desconecté para sacarle el film, y vamos a tocar llamada emergencia, tocamos acá, asterisco numeral, 0, asterisco numeral, esperamos que nos ponga el menú, y vamos a usar el 0 NOX nuevamente, a ver, lo vamos a tocar directamente, ahí está, ahí está, ahí está, habilitamos, sí, entra, ahí, ahí nos pide, y, permitimos, permitimos, lo dejamos nuevamente, y ahora tocamos el botón, rojo, a ver si se ve un poquito más, ahí, tocamos el botón rojo, y, si se fijan ahora, debería reiniciarse el equipo cuando termine, ahí lo apagó, ahí encendió nuevamente, y, ya podemos, volver a desconectar, así, cuando arranca, nos pone, este menú, aceptar, y, ahora vamos a ver si nos deja reiniciarlo desde ahora, o tenemos que apagar y prender, vamos a hacer ajustes, vamos a ajustes, vamos a, eh, administración general, restablecer, si nos deja, restablecer predeterminados, no, no nos deja, así, restablecer, a veces necesitamos reiniciar el equipo antes de hacer este, bueno, lo voy a pausar a un cachito, hasta que, vuelva a arrancar, una vez que arranca, como ven, nos habilita accesibilidad, le damos inicio, aceptar todo, acepto, omitir, ya podemos omitir la red wifi, más, más, aceptar, omitir, omito, aceptar de todos modos, siguiente, omitir, omitir, aceptar, siguiente, y finalizar, y con eso, nos queda desbloqueado, nuestro, Samsung Galaxy, A04S, con seguridad, que tenía posterior a, a Funio del, 23, previo, eh, la degradación de, del firmo, así que si les gustó, denle like, no olviden suscribirse al canal, tocar la campanita, para saber cuándo hay nuevos videos, si nos buscan, arroba, tecno, reciclado, si quieren colaborar con el canal, toquen el corazoncito, que es el gracias, y nos vemos en la próxima, chau.